La línea nos tiene el señor Dean Rosir, está ahora aquí el presidente del parlamento de mayoría de los dos asientos y quiere dar su reacción arriba y la nuestra acusación con que la pietre se delante, a la tarde, a la noche dice un rato pasado el señor Pec Pisas, miembro del AMFK Señor Rosir, buenas noches, voy a escuchar, voy a seguir y declarar aquí, ¿qué contaba la reacción arriba? Bueno, un feliz anoche, Pablo, también, y un feliz anoche por el pueblo de Corsau Lamentablemente que no podrá seguir muy bien, en lo cual el señor Pecisas ofrece otro ex colega y tres filantes, comunicación de la patasina real de la comisión de la Polje Pero, mientras tanto, sí, por la introducción En un ejemplo que me gusta, Bob, está algo sumamente de lamentable Si, pues, ayudan de Corsau, ciudadanos, no han, básicamente, simplemente, es necesidad, es falta, es falta, de, 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 de un líder, ya, cieganmente, está ahí atrás, de, digamos, que motivo, o mejor, es decir, que me están en ti, para tres, están en adelante De mi, de mi introducción, también me ha indicado, por lo que sale, y por la política, y también me ha entregado mi carta de retiro, tanto del partido, como, en el Parlamento, como miembro de la fracción Me ha indicado, bueno, claro, pues, me estaba de reparar Yo estaba, atentamente, persona nos estaba de acuerdo o la pronunciación por él como rehen Sin por su decisión a la bienestar del país Es decisión en que, a mí, atuamente, en todo caso, es decisión a la encam Musik consciente Un país, por su médecidad Por ahora, gobernar, de forma mucho más correcta Y con такой, junto a mi inglés, claridad y no estaba desde de acuerdo con él en el transcurso de los últimos dos años aquí, ese es el argumento de la cual me tomo mi decisión. Si ahora no está casi dos años después, y mi ex colega, es forma bajo, es forma majos, no está expresando mi persona, y también de mi persona, el señor gobernador, me está lamentando estar aquí profundamente. En el momento, no me acabo de comprender qué está en necesidad, lo tanto ex colega en la Argentina, qué está en necesidad, el ex primer ministro, el señor Scott, qué está en necesidad, así que arranja las personas en la Argentina para acusar a la misma fuerza de la gente y que están en el poder. Y de qué decir, el pueblo de Corzón, un pueblo oculto, el pueblo de Corzón, un pueblo que puede razonar sanamente y sacar conclusión, lo tanto angustia, lo tanto, pues, cosas en el equipo, para mantener el poder, dado el momento, el pueblo de Corzón, es por sacar su conclusión. En todo caso, en ningún momento, a sabernar ninguna persona, en ningún momento, no sé, expresar mi mes, lo cual, acabo de mencionar, ni un rato, un día más, y por comprar una única cosa, en necesidad, porque prometía, con mi apisa, mi partido, que me estaba perteneciendo, de una conferencia, de una reunión, de una asamblea, de partidos públicamente, futuros 40 miembros, que he partido aquí, va a expresar mi mes, vamos juntos, van la situación aquí atrás, la que los pueblos cogen, ese está, va a tratar, y no hace atrás, de ninguna persona, y no ofrece, ninguna persona, sembr, son mil cembros, de ninguna persona, ni un comerciante, y todo lo cual, con mi tinta, lo cual me atractupe, a mi y a mi familia. En todo caso, más expresar mi mes, más apuerto mi mes, durante una reunión, de asamblea, de partidos, de acumir, a tomar retiro, fue de partidos también, y me da la mensaje, de cómo, a veces, después de casi, dos lunas, que explican aquí, 5, 5 fantasías aquí, 5, 5 acusación a un falso, aquí de mi dirección, siendo como uno, no está mucho bom, con mi nota, no acusó, para mi decir, de mi mes, me apuntó, por él, por mí como yo, fue, posible algo, dependiente, de mi sucede, para mi fuerza preparada, y para mi fuerza expresada, mi mes, y en todo caso, está en la defensa, del pueblo de Corzón, no, la han abordado, mi país de Corzón, a Probe, para volver a acusar, por si, de mi contra, en todo caso, tanto en el centro, de Puerto Robes, el Ministerio Público, de Puerto Robes, señor Gobernador, de Puerto Robes, ya, está todo en el centro, de Puerto Robes, entonces, no es un correcto, en todo caso, si quiere, señor Bob, un salido, mi nota pronto, de Puerto Robes, lo me suspendí mi viaje, lo me di en Corzón, de pronto, sino de mañana, 22 de mes, para mí atender el asunto, aquí, porque es aquí, sin Italia, un stop mucho leo, con nuestro país, un primer ministro, un ex-primer ministro, que no está, que respetar, democracia, tanto, está lograr, pues, que tenga algún, un colega, regén, o sea, colega, aquí, de una foto, forma, la no hay estabilidad, tan financiero, para que los, por lo que estoy, les salarios, si está haciendo falta, está algo posible, para indicar, a mí, que se ponen, de una situación, después, se acostumbran, que se han aquí, ponen, así, de una visión, así, no está mi asunto, a mí, en todo caso, a mí, por lo que, un sector comercial, a mí, no está tolerando, pagar, la montería, no está tolerando, una actitud, ademocrática, en el Parlamento, y, está protestando, fuertemente, contra el desastre, y, desde lo cual, Dino, si rájz, y, si rájz, es muy, puro, puro, tu manota, y, así, si, lo que se quiere, conmigo, de un, el, concesión, conmigo, dirección, que, todos, se preparan, a mí, esto, no está, si, todo, no está, no está, garantizando, así, me confused, con los que recibo, señor Rosir, lo voto ¿tú me pasa en el jurídico contra Dios, no, cuando hace declaración aquí? No importa que ya, es adecido, no importa que garantizar con las 100.000 personas, por mi cosa que me traje, te entregar un quejo contra Dios, y un día más que pruebas a Dios, y si no lo pruebas lo cual está acusado, me dice, y te quiere manera en la pisa, el señor público 5 años de trabajo, pues hombre, si el señor pisa esta pisa, más a tiempo que hace una denuncia a mí en todo el caso, nunca puedo saber si ninguna denuncia, en mi persona ¿ya? Ningún gente, no llamarme, ni contra absolutamente nada, los hombres simplemente no dan make sense no tiene ningún trato de sentido para no acusar a mí de ningún soborno, ¿ya? Como líder de la fracción de ANFK, siempre me reuní con él, sanamente de último momento, hay una persona que estaba de una esfera amigable con él y colegial con él, si me han pasado me reuní con el señor Américo Today nuestra papia ampliamente, o gritó de opinión, pero sin embargo nuestro compartí todas las preocupaciones con otro tanto para dos días después inventar el interés vilántico a mi fin de decir hasta borrar ninguna persona al señor gobernador está aquí que está aquí sumamente bajo sumamente bajo y así postras y lomba y de gente y no guarda por la lentea si tienen cara el interés vilántico el pueblo de Gorzó puede realizar su mes y un gran muerto de la vida una persona será de una oficina sin que sal y la sombra está sin tainan y también el señor Scott la boca grande indica a nosotros y con el otro que no se va a se dice mucho mucho que el señor Scott ha indicado un plan durante la Unión de Asamblea y el Meso de la Unión también que ha indicado que me quito mi sostén y me quito también el motivo de las piscos que me así es aquí que el señor Scott es una persona que la surge a indicar un plan porque el otro va a el momento que indica que se va a hacer no lo puede ser Entonces, no está mi asunto con la locación, señor Scott, pues a mí no hace nada malo, como imaginaba hoy, como soldado, señor Scott, no tengo dirigido a reflexionar arriba de mi persona, pues a mí me estaba como hombre parada en mis zapatos, y a indicar a mí, si no está aceptado, y no tiene nada de tolerar ningún tipo de situación incómoda para los países. Entonces, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no democrático, quien es que nos manda el caso para mí. Nos agradecemos inmensamente por mi intervención. Gracias. Nos lo que le den contacto, una vez voy a llegar a Corzón, y paso la manera de la mesa jurídica con lo que tomo el caso aquí. Correctamente. Gracias por la oportunidad. Y mañana voy a dar la corzón back to space talk y su prender el viaje. Gracias. Ese está, señor Rosir, con la manera de conocer en la conferencia de prensa que está tomando lugar en el momento en que hay una acusación en un obisario, delante de su dirección, para lo que nos dice que, como un pillón de señor Fritz Hutt, que está en su orquestra, gente de supuesto soborno aquí en Colomés era tomando lugar, y me tengo que dar la palabra, no te le hagan ninguna duda, de que el señor Dinos ha descalificado completamente. Sí, Gorgos, sí. De mañana, cuando yo es que me es una tabecna corzón, naturalmente, para tu me paso, no es necesario. Sí.